La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la Corte Suprema del Perú anular el fallo de la Sala Penal Permanente presidida por Javier Villestén sobre el caso Barrios Altos. Mediante un comunicado señala que los representantes, el Estado y la Comisión coincidieron en que la sentencia en mención es incompatible con los compromisos adquiridos por el Perú al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ulises Umal Atasso, hermano del Presidente de la República, realizó contratos con el Estado como representante legal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Según un diario local, hace un mes se habría realizado un contrato por la asesoría que dicha Casa de Estudios brindó al Comité Especial del Ministerio de Educación para la adquisición de material educativo de ciencia y ambiente para el primer y segundo grado de primaria. El Presidente de la República, Ollantumala, aseguró que antes de fin de año se concretará el aumento de haberes y remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas. Durante la ceremonia por el Día de esta organización, el mandatario destacó el papel que cumplen en el país, particularmente en los lugares más apartados del territorio. El Ministerio de Ambiente declaró la novena área de conservación privada de la región Amazonas. Se trata del bosque de palmeras de la comunidad campesina Taulia Molino Pampa, zona que contribuirá a conservar el ecosistema del bosque de palmeras y pajonales húmedos, los cuales aportan a la preservación de la ecoregión de yungas peruanas. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por 30 millones de dólares al gobierno peruano para apoyar la reforma de las políticas sociales. Se trata del tercer préstamo destinado a fomentar el capital humano y oportunidades productivas y de empleo. El presidente de los Iptel, Gonzalo Ruiz, señaló que la telefonía móvil llega al 94% de los distritos de todo el país, lo que indica que este servicio estaría llegando a los sectores con menos recursos. El Banco Interamericano de Desarrollo